En estos momentos continuamos la atención médica diferenciada a todos los pacientes que en el día de ayer llegaron a nuestra institución producto de un accidente que le produjo quemaduras extensas a un número importante de pacientes. Los servicios médicos del hospital, todos en sentido general, están volcados a la atención priorizada de cada uno de estos pacientes. No solamente los pacientes, sino también a los familiares de estos pacientes que se les está dando un nivel de información importante en las entrevistas médicas que se signan en el hospital. El hospital ha mantenido su nivel de trabajo, a pesar de esta contingencia que estamos enfrentando, no se ha dejado de hacer nada. Se está haciendo todo lo que habitualmente se hace en nuestro hospital, incluyendo la cirugía lectiva que estaba programada para el día de ayer y que no se ha suspendido ningún servicio por esta causa. Vemos que en las próximas horas son definitorias en la atención de estos enfermos y realmente de todo lo que esté a nuestro alcance, de todo lo que esté al alcance del personal médico, paramédico, se está haciendo. No nos falta ningún recurso desde el punto de vista material, de medicamentos, recursos humanos. Es decir, que todo está garantizado para la atención de estos enfermos. La evaluación está definida por la evaluación de los médicos que atienden directamente, son los especialistas de caumatología, es decir, de quemado, y que son los que hacen la evaluación en dependencia del volumen de quemadura de los miembros, es decir, del porciento del cuerpo que ha sido dañado. Por lo tanto, eso define también la profundidad de las lesiones, la extensión de las lesiones, define el estado del paciente, si es crítico, si es crítico extremo, si es grave. Es decir, eso lo define el equipo médico que está trabajando directamente con estos enfermos. Gracias.